Palma de Cristo Sangre de Cristo, enviágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, compórtame Como en Jesús, óyeme Y dentro de tus llagas Escóndeme, no permitas que me aparte de ti Del enemigo, defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame, inóndame a ti Con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos Amén 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 Amén